Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de nuestro programa correspondiente al mes de octubre en el que de hojas el campo se cubre y esto pues anunciando que llega la estación otoñal en 12 minutos les ofreceremos toda la información meteorológica especializada que podamos para poner el tiempo a su favor durante los próximos 7 días Como cada primer programa del mes haremos un repaso de lo más significativo que aconteció durante los últimos 30 días. Resulta de interés que septiembre se comportó como uno de los más activos de la historia en cuanto a actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico Norte, Mar Caribe y Golfo de México. Durante ese periodo se formaron nueve tormentas con nombre, de las cuales tres tocaron tierra y las otras seis permanecieron toda su vida en el océano. Cuba no fue afectada por ningún sistema ciclónico durante el mes, aunque sí se registraron varios episodios de tormentas locales severas a lo largo y ancho del archipiélago, provocadas fundamentalmente por condiciones locales creadas debido al calentamiento vespertino. Cienfuegos en ese sentido reportó la ocurrencia de trombas marinas en dos jornadas y curiosamente en ambos casos fueron una pareja de fenómenos de este tipo. Durante octubre la climatología nos dice que la temporada ciclónica tipo Cabo Verde entre África y el Caribe disminuye significativamente, mientras que la actividad ciclónica dentro del mar Caribe y el este sureste del Golfo de México permanece alta o aumenta. Actualmente los modelos insisten en la formación de un sistema ciclónico en las costas de Honduras y Nicaragua y sobre lo cual se mantiene estrecha vigilancia, dado que las trayectorias en esta época tienden a ser hacia el norte y noreste. Llega el momento de conocer cómo influyen las variables del tiempo en el desarrollo de nuestros cultivos. Para ello damos la bienvenida al licenciado Álvaro Pérez Enra. Muchas gracias Leo, un placer saludarte a ti y por supuesto a los amigos televidentes. Hoy les propongo acercarnos a algunas particularidades que tienen el cultivo y la cosecha de los frijoles. Leguminosa está muy necesaria en nuestra dieta diaria. Sabrosos frijoles. Vamos a conocer entonces los detalles en la sección escenario. Las áreas sembradas de frijol en la provincia están mostrando muy buena germinación. Las temperaturas óptimas para su buen desarrollo oscilan entre 10 y 27 grados Celsius, dado que es muy vulnerable a condiciones extremas, además de que debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenados. Por muchas razones se le atribuye a este cultivo gran importancia económica, ecológica y nutricional, ya que posee alto contenido de proteínas, carbohidratos y minerales. Mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico fijado por simbiosis con bacterias del género Rhizobium. Los granos contienen proteínas, vitaminas, minerales y fibras solubles, los cuales poseen efectos en la prevención de enfermedades cardíacas, la obesidad y otras asociadas al tubo digestivo. El frijol se planta directamente en el suelo, con una distancia entre siembra de 15 centímetros aproximadamente, mientras que la profundidad es tres veces el tamaño de la semilla. Para asegurar que tengamos una germinación favorable, deben plantarse dos semillas en cada espacio. Realmente requieren muy poco cuidado, lo único que necesitan es mucha luz solar y suficiente agua en su crecimiento. Suelen cosecharse en la vaina o en semilla. Para este último procedimiento, debemos esperar a que la planta termine su desarrollo y las vainas estén entre un 70 y un 90% secas. Si tenemos pocas plantas, podemos cosechar de vaina en vaina. Debido a la corta duración de nuestro programa, usted puede acceder a mucha más información relacionada con ciencia, tecnología y medio ambiente acudiendo a las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. De igual manera, tenemos una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas, con el mismo nombre de nuestro programa. Mediante estas plataformas, muchos de ustedes se acercan a nosotros y hoy queremos reconocer a Leonardo Mejías, aquí en la ciudad de Cienfuegos. Un saludo para él. También para Azulia Maisa Melián Núñez, que desde Buenos Aires, Argentina, interactúa con nuestra página en Facebook. De igual manera, saludamos a Marianela Niebla Sosa, fiel televidente de nuestro espacio. A todos, muchísimas gracias por su compañía. Las elevadas temperaturas, en combinación con altos valores de humedad relativa, mantienen las condiciones desfavorables para el confort térmico de los animales de pastoreo. En el periodo que se analiza, han predominado las condiciones de peligro para el confort térmico del ganado vacuno durante el horario diurno. La fisiología, el comportamiento y la salud del ganado están marcadamente influidos por el medio ambiente en el cual vive esta especie. A pesar de estar adaptados a las condiciones medioambientales actuales, en ciertas ocasiones sufren estrés debido a las oscilaciones en las temperaturas o bien por una combinación de factores negativos a los que se someten durante un corto periodo. Ellos hacen frente a estos periodos desfavorables fundamentalmente a través de las modificaciones fisiológicas y de comportamiento. Así, en la mayoría de los casos, esta respuesta se manifiesta en cambios en los requerimientos de nutrientes, lo que unido a las estrategias adoptadas por los animales para enfrentar el periodo de estrés provocan una reducción en su capacidad productiva. Para los días venideros persistirán las condiciones descritas, por lo que se recomienda no proceder con vacunación ni pastoreo en horas de máxima insolación, periodo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, además de continuar brindándole suficiente agua y sombra a los animales. Para nuestros agricultores y pescadores es esta sección. Álvaro. Por supuesto, Leo. Las condiciones actuales siguen siendo favorables para el último crecimiento de los cultivos de esta estación del año. Sin embargo, continúan apareciendo plagas y enfermedades, pero estos cultivos están reaccionando bien, por supuesto, a su entorno. Qué bueno. Vamos a conocer entonces más detalles del cultivo y la pesca. Ayer 6 de octubre comenzó la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en las raíces, por lo que resulta apropiado aplicar abono y cosechar raíces comestibles como por ejemplo la remolacha y el rábano. El próximo martes 12 dará inicio a la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a moverse hacia arriba, por lo que les recomendamos que mantenga las labores culturales a aquellas plantas que producen flores y frutos. Sepa usted que en el polo productivo horquita, mayor enclave agrícola de cienfuegos preparan la tierra para la venidera campaña de papa. Alistar los suelos para las siembras genera mayor posibilidad de altos rendimientos en la cosecha del tubérculo. En los pronósticos de los agricultores cienfuegueros esperan rendimientos de 18 toneladas por hectáreas, resultado que dependerá, por supuesto, de las temperaturas en el periodo invernal. A los hombres del mar les recomendamos estar muy atentos de cada información que emite el Centro de Pronósticos y el Instituto de Meteorología, debido a que se espera formación ciclónica en el Caribe Central en los próximos días, aunque aún no es muy seguro. De manera general, se va a mantener a la más rizada en la bahía y el poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. La influencia de la luna para la pesca será muy buena la mayor parte del plazo, ya que la fase nueva ayuda a la captura de los peces y luego irá empeorando hacia el final del periodo, a medida que se acerca el cuarto creciente. La orografía de una determinada región juega un papel fundamental en el comportamiento meteorológico de dicho espacio geográfico y eso lo vemos en muchas partes del mundo. Resulta que en las zonas montañosas casi siempre es elevada la humedad relativa del aire, lo que ha acompañado de temperaturas más bajas que en las zonas llanas, ayuda al desarrollo de nubes casi las 24 horas del día. Existen un sinnúmero de elevaciones montañosas entre las que podemos mencionar mesetas, valles intramontanos, sierras y mogotes, entre otros. Quienes hayan visitado lugares como Viñales, el Escambray o la Sierra Maestra, de seguro recuerdan días de mucha humedad, neblina y quizás también llovizna pertinaz, algo que a veces resulta incómodo sobre todo para quienes no están acostumbrados a ello. En ocasiones escuchamos el término nubes orográficas y es que éstas ocurren cuando una masa de aire es forzada desde una zona baja hacia otra elevación más alta, ganando terreno. Mientras esa masa asciende, se expande y enfría. Esta atmósfera enfriada no puede mantenerse como lo haría si estuviese más caliente, por lo que provoca que suba la humedad relativa al 100% y se formen nubes desde las cuales frecuentemente llueve. Este fenómeno antes descrito sucede en varios lugares del planeta. En tal sentido podemos mencionar las costas orientales de Australia, donde prevalecen vientos del oriente, las montañas de Nueva Zelanda con vientos del oeste desde el Pacífico, los Andes del Norte con viento proveniente del Amazonas y así también el noreste de Estados Unidos y Canadá, abarcando desde Oregón hasta Colombia Británica y pasando por Washington. Con el propósito de que usted planifique bien los próximos siete días de su vida, conozcamos ahora el pronóstico extendido. Sí, así mismo es Leo. Los próximos siete días estarán marcados por la presencia ahora el fin de semana de una vaguada de niveles medios ayudado por un frente frío en superficie que estará casi estacionario en la costa norte de nuestro país. Precisamente se aprecia que el sábado vamos a tener un incremento de la nubosidad y podemos tener incluso chubascos en el periodo de la madrugada y la mañana que serán más numerosos en la tarde de ese mismo día. La próxima semana, de lunes a jueves, observen tiempo un poco más típico de verano, calor con el lado chubascos en las tardes y los vientos entre el este y el noroeste en las mañanas y de componente sur en el periodo vespertino. Álvaro, muchísimas gracias no solo por el pronóstico sino también por toda la información y las recomendaciones que ofreces a nuestros televidentes cada semana. El agradecimiento también para ustedes que mantienen la sintonía. Recuerden que nuestra cita es cada jueves a las 12 y 30 de mediodía por el canal de los 100 fuegueros. Aquí ponemos el tiempo a su favor.